... Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Seguimos con ese recorrido para conocer los diferentes candidatos para la alcaldía de esas próximas elecciones municipales, porque ya no queda nada. Vamos a centrarnos hoy en Cabanas y nos acompaña Elena Arias Martínez, la candidata por el Partido Popular, para seguir en la alcaldía en Cabanas. Elena, muy buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Antes de nada, queremos conocerte un poquito mejor, así que si nos cuentas un poco tu vinculación con el partido, cuándo comienza y desde cuándo está llevando a cabo proyectos con ellos. Pues mi vinculación con el partido comienza en el año 2010, es cuando yo me empadrono en Cabanas, aunque mi familia política es del Concello de siempre, y desde un principio me gustó el proyecto del Partido Popular para el Concello y quise colaborar en cuanto me trasladé allí como residente. Con respecto a tu labor profesional, ¿qué nos puedes contar? Bueno, yo siempre me he dedicado a la docencia y a la traducción, soy traductora para una empresa que trabaja en Inditex, también soy profesora en el Centro de Línguas de la Universidad de La Coruña, y bueno, he trabajado mucho en temas de inmigración en el pasado, he trabajado en los Estados Unidos durante un tiempo largo de mi vida, siempre vinculada a temas de enseñanza universitaria e integración de la inmigración en el país. ¿Y cómo afronta esta nueva etapa? Pues con muchísima ilusión, con un sentido enorme de la responsabilidad, porque es verdad que Germán Castrillón deja el pabellón muy alto, son unos zapatos muy difíciles de llenar, pero con muchísima ilusión, con muchas ganas de trabajar, y desde luego dándole la importancia que merece. Vamos a ponernos un poquito en situación, recuerden, actual alcalde Germán Castrillón, que presentaba también su candidatura para presentarse como candidato a la alcaldía de Narón, del Partido Popular. Queremos saber cómo es el proceso, cómo van a ser estos próximos seis meses. Germán actualmente sigue en cabanas porque vino yo aquí y nos comentaba que él quería llevar a cabo su proyecto y llevar a cabo todas esas cosas que ya había prometido a los ciudadanos. ¿Cómo la vamos a ver a usted durante estos seis meses? ¿Cómo va a ser su evolución? Bueno, pues tanto Germán como yo somos personas de partido, somos personas comprometidas con el partido, eso no cabe ninguna duda, y estamos ahí donde el partido nos llama para estar. Entonces Germán afronta también con muchísimas ganas este reto para Narón, sin duda alguna es la persona adecuada, y tiene todo nuestro apoyo desde el PP de Cabañas, pero él, como no podía ser menos, quería asegurarse de que dejaba el Consello en las manos más capaces posibles. Esas manos entendió Germán, entendió el partido, que eran las mías, e intentando estar a la altura de esa llamada, pues voy a dejar absolutamente todos los temas profesionales que tengo ahora entre manos para dedicarme exclusivamente al Consello. ¿Sabes tirarse a la piscina? No puede ser menos, yo creo que el Consello de Cabañas no merece menos, merece vinculación absoluta, merece dedicación 100%, merece horas de trabajo, merece horas de estudio, horas de ver cómo quedan las cosas y cuál es el proyecto a continuar. Entonces, estoy pendiente de poder ser concejala, estamos pendientes de que llegue el acta, no se sabe si el acta llegará a tiempo para el próximo pleno, si no es para el próximo pleno será el siguiente, y ya viendo un poco los entresijos del Consello desde dentro. Me comentas el acta, para que entendan todos, ¿qué quiere decir este acta? ¿Para qué? Bueno, pues necesitas la oficialización, digamos, a través del acta para poder ser concejala de manera legítima. Entonces, bueno, para que los televidentes entiendan, había un concejal, Julián Seijas, concejal de parques y entorno rural, medio rural, bueno, él por motivos laborales ha decidido dar un paso a un lado, siempre contando con su apoyo y es una oportunidad estupenda para que yo pueda inmiscuirme más de cerca en los temas del Consello y conocer el manejo del Consello desde dentro de primera mano, aunque, como digo, siempre he estado ahí, siempre he estado ahí. ¿Cómo ve el municipio actualmente? Bueno, pues el municipio, después de estos 12 años de gestión del Partido Popular, no se parece en nada al municipio de 12 años atrás. Para empezar, Germán heredó un Consello absolutamente endeudado y yo tengo que decir que si los votantes me dan su confianza, heredaré un Consello muchísimo más saneado, un Consello con superávit, eso habla claramente de la gestión que ha tenido todos estos años el Partido Popular de Cabañas. Para que todos lo entiendan, ¿qué supone tener un superávit? Es decir, que es la que tengan más dinero y no haya esa deuda. Pues evidentemente la posibilidad de hacer cosas y de llevar a cabo proyectos, los proyectos que por muy buenas ideas que tengas, si no tienes los medios para llevar a cabo, es imposible. Hablamos de proyectos, programa, ¿cuál es su programa de futuro para el municipio? Bueno, pues a mí me gustaría un poco continuar con la línea trazada por Germán todos estos años. Por supuesto también con ideas nuevas y aportaciones nuevas, evidentemente por higiene democrática, estamos en un momento de cambio, eso no es necesariamente negativo y estamos muy comprometidos con el bienestar de los ciudadanos de Cabañas. Cabañas es un Consello que está creciendo, es la octava renta per cápita más alta de Galicia, por encima de Vigo ahora mismo, es un Consello atractivo para vivir, es seguro, tiene servicios. Queremos continuar con esos servicios, para nosotros es muy importante los temas de educación, tenemos un punto de atención a la infancia, yo como madre he sido usuaria de ese punto de atención a la infancia, cada vez tenemos más niños, necesitamos ampliar ese servicio, continuar con proyectos como Mencerna Escola para poder ayudar a la conciliación familiar de las familias. Tenemos una partida aprobada por la Consellería de Educación de 375.000 euros para la ampliación del Colegio de Educación Infantil y Primaria, la de Amariño, donde estudia mi hijo pequeño también y donde ya estudió mi hija mayor. Nosotros somos usuarios como familia de todos los distintos temas del Consello. Entonces la idea es ampliar ese colegio, se van a crear tres aulas nuevas de educación infantil, un aula de usos multimedia, se va a mejorar el acceso al colegio, para todo tipo de discapacidades, etcétera, etcétera. Queremos continuar ampliando la red de abastecimiento y saneamiento del Consello también. Se acaba de firmar ahora en el mes de septiembre un convenio conjunto, Ponte Deume-Cabañas con la Consellería de Medio Ambiente, para poder llevar a cabo una fase 2 y una fase 3 de esa red de saneamiento, para ampliar las infraestructuras, como digo, de saneamiento de ambos consellos. Estamos hablando de la creación, por ejemplo, de un tanque de retención con impulsión y estamos hablando también de varios colectores generales de saneamiento. Esto es muy importante porque evitará cualquier posible vertido a la ría. Queremos también continuar mejorando fuentes, parques, jardines, continuar con la labor que se está haciendo en el Pinar, es muy importante continuar repoblando el Pinar, etcétera, etcétera. Hablaba de la infancia y de hecho el Ayuntamiento es oficialmente ciudad de amiga de la infancia, con el primer plan municipal de infancia y adolescencia. Se nota que están muy vinculados con los más pequeños de la casa. Sin duda, sin duda. Para nosotros, los niños del Consello, también los mayores, con programas como embellecemento activo, son fundamentales. Son una parte importantísima del Consello, no podemos descuidarlos. Yo, no solamente como política, sino también como madre, como usuaria, creo que es fundamental ayudar a la conciliación familiar y ofrecer una educación de calidad que pasa por tener infraestructuras de calidad, evidentemente. Y siempre con un enfoque de futuro. Hablamos de ese aula de usos multimedia, que es fundamental para dar a nuestros niños una educación con un enfoque de futuro. Si miramos los pilares básicos, los principales caballos de batalla que tiene Cabanas, ¿cuáles dirías que son? Bueno, yo creo que Cabanas es un Consello que vive, evidentemente, del turismo. Creo que es muy importante fomentar el turismo. Se han hecho muchísimas cosas a ese respecto, pero es muy importante continuar fomentando. Y creo que es muy importante también continuar con la labor que se está haciendo de mejora de las infraestructuras a nuestros vecinos. El Pinar no podemos descuidarlo, pero evidentemente somos un Consello rural. Necesitamos que los vecinos de nuestras parroquias del rural sientan que tienen servicios de igual calidad que aquellos que estamos más cercanos, digamos, a la carretera general. Entonces, yo quiero que los vecinos de Cabanas tengan la tranquilidad, que sea cual sea su parroquia, tendrán servicios, tendrán infraestructuras, se continuará mejorando en esas carreteras, en esos accesos a sus casas, en esas vías. Por supuesto, la limpieza de montes y, como digo, la red de abastecimiento no es fácil en el rural por la propia orografía del Consello, pero no lo vamos a descuidar. ¿Qué opina de la participación ciudadana? Bueno, yo creo que hay ilusión. Sí que es verdad que los ciudadanos acogieron con cierta sorpresa la marcha de Germán, pero creo que según van conociendo el proyecto y que hay un proyecto sólido de continuidad, yo creo que los ciudadanos tienen ilusión y creo que eso se va a traducir en una alta participación en las urnas. ¿Dentro del grupo se esperaban que de repente Germán dijera me voy para Narón? Bueno, yo creo que dentro del grupo siempre, aquellos cercanos a Germán hemos escuchado que él tenía muy claro que tres legislaturas eran el tope. Realmente esto internamente no ha sido tal sorpresa, porque él siempre ha dicho que por higiene democrática es bueno a la renovación. Y como digo, somos personas de partido y estamos donde el partido nos considera necesarios. Yo creo que Germán ha hecho un ejercicio de coherencia política envidiable y creo que ha seguido con sus acciones donde sus palabras siempre han estado realmente. Con respecto al equipo, ¿qué tiene que tener un buen equipo? ¿Lo está formando ya o van a ser los que estaban? No, va a haber una cierta renovación, es verdad que también va a haber una parte de continuidad, pero una vez más apelando a esa higiene democrática, creo que es bueno ver caras nuevas, frescura, pero siempre para mejorar, es decir, con ganas de hacer cosas nuevas, con ilusión y desde luego siempre escuchando y aportando. Para mí es muy importante dos cosas fundamentales, una es la preparación y el conocimiento a fondo del Consello y desde luego la lealtad, la lealtad a todos los vecinos y vecinas de Cabañas, una voluntad muy grande de trabajo, es decir, el Consello no es ni muchísimo menos, menos importante que cualquier empresa. Esta es la razón principal por la que Julián Seijas dio un paso a un lado porque él entendió que le faltaban horas del día para ejercer su labor adecuadamente, lo ha hecho siempre muy bien y en cuanto él ha previsto que no iba a poder seguir al mismo nivel, ha decidido dar un paso al lado. Ese es el compromiso que tenemos todos, es decir, el Consello tiene que ser prioritario, el número uno, no puede ser aquello que hacemos en nuestras horas libres, tiene que ser nuestra labor central y por eso yo misma voy a dejar cualquier otra labor profesional para dedicarme de lleno al Consello. Ese nivel de compromiso es el que yo quiero en mi equipo. ¿Qué retos se ha propuesto para esas elecciones municipales? ¿Aspiran a la mayoría absoluta? Aspiramos siempre, evidentemente, a la mayoría absoluta, entendemos que es muy difícil, que estamos en un momento de pactos y que la mayoría absoluta es muy complicada, pero desde luego esa es la meta y ese es el trabajo y yo quiero enfatizarle a los vecinos y vecinas de Cabañas que el Partido Popular es el único proyecto viable para continuar con el crecimiento del Consello, el Consello, tal y como estaba hace 12 años y como está ahora, es irreconocible y si queremos seguir por esta línea es muy importante dar su apoyo al Partido Popular de Cabañas y evidentemente una mayoría absoluta facilitaría mucho las cosas porque cuantas menos trabas tienes y menos piedras en tu camino mucho más fácil es, por supuesto, poder llevar a cabo tu programa. ¿Qué opina de las coaliciones? Bueno, yo creo que las coaliciones muchas veces son alianzas un poco forzadas, yo creo que muchas veces tienes parejas de baile con las que no quisieras estar y muchas veces con proyectos políticos opuestos, entonces, si ese es el caso es muy difícil. Ahora bien, si una coalición es para entenderse y para crecer y para sacar adelante proyectos, muy importante, nosotros ahora mismo el Partido Popular de Cabañas con la agrupación de electores de Cabañas hemos logrado sacar adelante el pechón, el Plan General de Ordenación Municipal. En este caso, una coalición ha probado ser efectiva. Un Plan General de Ordenación Municipal es la columna vertebral de cualquier concello moderno que se precie, no puedes estar en un concello del siglo XXI con normas del siglo XX y en este caso, pues ha sido positivo. ¿Cuándo se prevé que se materialice este plan? Pues ahora mismo está en la Junta y estamos pendientes de que transcurra la burocracia como tiene que transcurrir, pero esperamos más pronto que tarde. ¿Le ha dado algún consejo Germán para esta nueva etapa? Pues simplemente que escuchen mucho a los vecinos. Realmente tenemos dos orejas y una boca por una razón y es para escuchar más y hablar menos. Yo creo que hay que estar siempre en contacto con los vecinos, él ha hecho una labor envidiable en ese sentido, su hombre cercano y yo quiero una alcaldía cercana si los vecinos y vecinas de Cabañas me dan la oportunidad. Que no quepa ninguna duda de que mi puerta siempre va a estar abierta, siempre, no hay que pedir audiencia para hablar con un alcalde o con una alcaldesa. Un alcalde y una alcaldesa está al servicio de sus vecinos, tiene que ser el primer servidor de sus vecinos. Entonces yo tengo toda la intención, si tengo esa oportunidad, de escuchar más, hacer más y hablar menos. Estamos, no tiene nada que ver, pero me gustaría preguntarle, después de esas elecciones andaluzas, ¿qué le parecen los resultados? Bueno, pues me parece que el PSOE ha cumplido una etapa, creo que se está viendo claramente que había ganas de cambio y el cambio creo que solamente puede venir de la mano de un gobierno de centro-derecha y en este caso de la mano del Partido Popular. Realmente no hay más que repasar los últimos años a nivel político, no solo municipal, sino también a nivel de Xunta y a nivel estatal. Cuando ha habido crecimiento, cuando ha habido buena gestión económica, cuando se han hecho cosas, cuando se han llevado a cabo proyectos, siempre ha sido de la mano del Partido Popular. Cuando ha habido inmovilismo y despilfarros, siempre ha sido de la mano de otro tipo de partidos. Como digo, no solamente a nivel municipal, se puede trasladar a cabañas, la cabañas de antes de Germán Castrillón y la cabañas de un gobierno del Partido Popular. Podemos hablar de la Xunta de Galicia con el presidente Núñez Feijó y anterior al presidente Núñez Feijó y podemos hablar de un gobierno de Zapatero versus un gobierno de Mariano Rajoy y lo que tenemos ahora mismo que es una situación forzada de inmovilismo donde no pueden aprobar nada y tienen compañeros de baile muy dudosos que no apuestan ni tan siquiera por la unidad nacional. Centrándonos en Galicia, más concretamente, ¿cómo ven las mareas? Pues las veo muy peleadas entre sí y cuando estás más preocupado por el que tienes al lado que por tus vecinos y por hacer proyectos y llevarlos a cabo, creo que es un mal futuro. Para finalizar esta entrevista, ya que sí, te tengo que terminar preguntando ¿por qué el Partido Popular tiene que seguir las próximas elecciones? ¿En la alcaldía me refiero? Porque realmente es el único proyecto serio, estable, de crecimiento, de continuación de ese crecimiento y de proyectos de futuro. El único realmente viable y estable. El resto es demagogia, pero no hay nada sobre la mesa. Pues con este mensaje nos quedamos, Elena Arias. Ha sido un placer tenerte esta tarde aquí en Espacio Abierto. Muchas gracias, Natalia. Y muchísimas gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado del televisor. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales o en el propio canal de YouTube. Que tengan muy buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!